Yo creo que un aspecto fundamental para el campo educativo en este país es la disminución de esas brechas tanto de acceso como de formación, por ejemplo la diferencia entre rural y urbano, entre las escuelas públicas y las privadas que se ven en mi experiencia mucho cuando uno recibe los alumnos de primer semestre en la universidad, yo soy docente universitario y uno ve ciertos desbalances según el origen o el colegio donde estudiaron y eso da cuenta como de una radiografía de un país que se preocupa poco por lo público en educación, poco por el contexto rural en educación y también dentro de eso, digamos como para completar me parece que la responsabilidad mayor de las políticas es sobre el bienestar y la calidad de vida de los docentes que se encargan de esas formaciones, digamos donde yo pienso por ejemplo en el contexto rural docentes que trabajan en cinco sedes o más o directores que tienen a su cargo siete sedes creo que eso genera unas condiciones de trabajo que no son saludables ni para esa persona, directivo o docente ni para el país y que se refleja obviamente en la calidad de la educación entonces es como que cuando se habla de cobertura en la educación, esas políticas se aterricen de verdad a cada contexto y haya una distribución equitativa, es decir, que la mayoría de recursos y la mayoría de medidas vayan a donde más se necesitan y no a las ciudades y a las escuelas o colegios que ya tienen pues cierto nivel de infraestructura y de recursos ¡Gracias!